Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al ingeniero Rodrigo Rosero, él es viceministro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Viceministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Viceministro, nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Es preocupante la situación que se vive al momento por las intensas lluvias que se han registrado a lo largo del país. Y además los daños que obviamente están ocasionando. Los pronósticos que se dan por parte del INAMI también no son muy alentadores. Pues según ellos las lluvias van a continuar durante los próximos días y hay riesgo de más inundaciones. Cuéntenos qué acciones está tomando el gobierno frente a esta situación que estamos enfrentando ahora. Gracias. Primero, resaltar un poco la labor de las instituciones técnico-científicas y el enlace que tienen con la sala de monitoreo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Es importante señalar que el INAMI, siendo la institución técnico-científica llamada al monitoreo y seguimiento de este tipo de eventos, todo lo que tenga que ver con clima, genera en función de sus estudios las respectivas alertas y alertas que son sociabilizadas a nivel nacional o hacia los GATS que corresponde, hacia los municipios que corresponden desde el servicio. Entonces, primero, ratificar de que sí hay alertas y de que nosotros nos encargamos de que lleguen a los diferentes GATS para que tomen las medidas preventivas o los planes de contingencia que correspondan. Ahora hay que comprender también las capacidades de algunos municipios que son reducidas para cuando los eventos se presentan o las amenazas se materializan y toca responder, mucho más cuando son eventos grandes, ¿no? Donde ya no es una casa, dos casas o tres viviendas las que se afectan, sino ya son quizás barrios o comunidades enteras. Hay que comprender que en ese sentido el Estado, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, apoya en la complementariedad a las acciones y a las labores que son competencia propia de los municipios. Eso como un primer elemento. De ahí, producto de este mismo monitoreo y seguimiento, podemos informar que al momento, bueno, estos eventos se han suscitado básicamente por desbordamiento de seis ríos. Ajá. Entre ayer y hoy. ¿Cuáles son las provincias más afectadas, viceministro, en estos momentos? En este momento, Cotopaxi y los ríos, en donde el río Quindingua, el río Juntas, San Pablo, han sido ríos que se han desbordado, especialmente el día de ayer, y los mayores daños están en la comunidad de Ucayacú y en el Palmar. Esto corresponde a la provincia de Cotopaxi, cantones Pujilí y Cantón Lamaná, que son los que más se han visto afectados. En función de esto, están activados los cohes cantonales y también el cohe provincial. Nuestra máxima autoridad mismo está acompañando a este momento en la zona, están activados de manera permanente los cohes cantonales y provinciales. Y desde esta instancia es donde se gestiona todo el apoyo que, en base a las evaluaciones de daños realizadas, nosotros coordinamos, atendemos y se distribuye la ayuda en el menor tiempo posible. Bueno, de alguna manera, desde el viernes, con el fin de semana, ya la situación se la ha controlado, el cohe cantonal sigue activo, igual el servicio de gestión de riesgos, apoya, coordina, articula las acciones con las autoridades locales, y sabemos que de los albergues que se activaron o los alojamientos temporales que estaban previstos para la zona del Balao, no se los utilizó porque las familias que fueron afectadas, más bien decidieron ir a donde familias acogientes. Pero de todas maneras, se han dado los soportes del caso, nosotros mismos trasladamos todos los insumos para los alojamientos temporales, camas, colchones, todo lo que viene alrededor de un alojamiento temporal, pero no ha sido necesaria la utilización porque, como digo, las familias más bien han optado por ir a donde familias acogieron. Esto en la provincia del Guayas, pero en total, ¿cuántas familias se han visto afectadas? Me refiero a nivel nacional, usted mencionaba hace un momento, bueno, no solamente es el Guayas, también es los Ríos y Cotopaxi, entre las más afectadas. En nuestro reporte, el actual que tenemos, señalando y clarificando que todavía estamos levantando la información, porque son varios frentes a nivel nacional de manera simultánea. Así es. Esto ha hecho un poco complejo el levantamiento de la información, lo seguimos levantando, no obstante, hasta el momento en nuestro reporte levantado tenemos que hay 42 familias damnificadas, 129 viviendas afectadas, 4 viviendas destruidas, hay que un poco diferenciar lo de damnificado de afectado, nosotros consideramos a las familias damnificadas a las que el evento les ha generado afectación sobre la cual van a necesitar apoyo externo, o sus medios de vida se vieron afectados, porque de todas maneras, entre damnificado y afectado, hay la diferencia que el afectado puede ser, podemos ser todos en realidad, pero podemos, de alguna manera, responder con nuestros recursos propios a nivel interno, siempre que se necesite ya el apoyo externo del estado, sea a nivel del cantón o del nivel nacional, esas personas son consideradas damnificadas, y como digo, hasta el momento tenemos a 42 que estamos... 42 familias. Familias, 42 familias damnificadas. 42 familias que han necesitado pues en estos momentos encontrarse en albergues, o dentro de esas 42 familias también están las que usted comentaba de guayas que habían encontrado pues apoyo de sus familiares y no habían necesitado recurrir a un albergue. Sí, estarían también consideradas guayas, ahí en estos 42, pero igual, se les da algún soporte, se les da, por ejemplo, un kit de alimentos. Asistencia humanitaria para ellos. Y les sirve de apoyo y estarían dentro del rango de los damnificados. Y en las otras, por ejemplo, en la zona de la Maná tenemos activados cuatro albergues, en donde está listo para recibir a las familias, pero hasta el momento del reporte que me han dado, no tenemos familias albergadas en estos lugares, pero los albergues están listos para su fin. Ahora, el problema, viceministro, es que justamente el INAMI, como lo dije al inicio, ha alertado sobre posibles nuevas inundaciones y según ellos podrían afectar a 14 provincias, muchas de las cuales son las que ya hemos mencionado, que podrían volver a ser afectadas. ¿Cómo se está organizando, digamos, desde ahora ya los trabajos para tener preparado el contingente que sea necesario para brindar la ayuda oportuna, la asistencia humanitaria a las personas que puedan verse afectadas nuevamente por este tipo de situación o en nuevas provincias, tal vez? Sí, como lo dije al inicio, hay que tomar en cuenta que la planificación de la gestión de riesgos, y esto incluye la fase de respuesta, también, como todo lo que sea acciones de prevención cuando las lluvias no están, le corresponde a los municipios. Por mandato constitucional y por el Código de Ordenamiento Territorial, ellos son quienes administran su territorio, disponen el uso del suelo y hacen la planificación y el ordenamiento territorial. Cuando las capacidades. Lo que es prevención, digamos. Prevención y respuesta, ¿no? Todo eso incluye la gestión de riesgos. Entonces, cuando estas capacidades son rebasadas, no solo para la respuesta, sino también a veces, por ejemplo, un municipio quiere hacer un análisis de riesgos en un determinado territorio y no tiene los equipos, el servicio, con sus recursos y con otras instituciones, movilizamos las mismas capacidades y ayudamos a que tengan un análisis que les va a permitir planificar. Se trabaja en forma conjunta, entonces, en este tipo de situaciones extremas. Sea para analizar riesgos o para hacer acciones de mitigación, prevención y de respuesta, los principales actores son los municipios. Cuando rebasan sus capacidades, entra el sistema nacional como tal, liderado por nosotros, y articulamos lo que articulamos, porque como usted sabrá, a nivel nacional todas las emergencias, de una u otra forma, nosotros estamos llamados a la parte de articulación y coordinación, porque sabemos que las capacidades de los municipios tienen que irse fortaleciendo y necesitan del apoyo del nivel estatal. Es decir, en este momento se encuentran en alerta para responder a cualquier solicitud de trabajo conjunto que pueda recurrir cualquier provincia que vaya a acudir a ustedes. ¿Eso es lo que ustedes, en ese momento, es como ustedes se encuentran? Ese es el esquema, claro. Ahora estamos en una fase de alerta porque las lluvias están ya encima y nos tocará responder al momento que la amenaza se materialice, ayudar en las evaluaciones de daños y canalizar los recursos. Pero sí hay una labor fundamental del servicio también, como quien dice, en temporadas de paz, que es cuando nosotros nos acercamos en cambio a las municipalidades, y no solo nosotros, con la superintendencia de ordenamiento territorial y otras instancias, para que se garantice que la inclusión de la gestión de riesgos vaya en la planificación territorial, pero con un enfoque de prevención. Entonces, ¿quién finalmente es el que autoriza que las viviendas se asienten al filo de las orillas de los ríos? Que son los que se desbordan en invierno. Entonces, todas esas cuestiones que nos pasan año tras año suceden porque no hay una cultura de planificación, de inclusión de la gestión de riesgos en la planificación. Porque cultura de planificación puede haber, lo malo es que no se incluye en esa planificación los elementos de gestión de riesgos con un enfoque totalmente prospectivo y de prevención. Eso es lo que hacemos, como quien dice, en temporadas normales. Y, miren, yo estoy seguro que esta administración va a lograr gestionar la ley de gestión de riesgos con la Asamblea Nacional, que es un elemento fundamental que va a ayudar a que estas cuestiones se vayan corrigiendo y que se vaya fortaleciendo más bien una cultura de prevención. Y no tanto ser reactivos y solamente responder cuando los eventos nos golpean. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con esas casas que ya están construidas a orillas de los ríos que usted dice que obviamente son las que mayor factor de riesgo tienen en estos momentos? ¿Pero qué va a pasar? Es decir, si ya se planifica de alguna manera intervenir para evitar que este tipo de situaciones puedan darse a futuro, ¿se tendría que volver a plantear dónde tendría que vivir esta gente? Es decir, relocalizar a estas personas o qué? ¿Qué se hace en ese caso? Sí, interesante pregunta. Eso implica que el municipio, si por ejemplo una casa se destruyó por efectos de las inundaciones o siguen en zona de alto riesgo, esas casas ya no deberían volverse a construir en ese lugar y las casas que estén en zona de riesgo deberían ser demolidas y llevarlas a otro lugar. ¿Quiénes son los responsables de aquello? Es la misma municipalidad. Debería generar un proyecto en el que les reubique a estas familias en otros lugares más seguros y claro, entre en un proceso de negociación, pero lo tienen que llevar al municipio. Y mire, cuando las capacidades del municipio incluso han sido rebasadas hasta para este tipo de cosas, o sea, post-desastre, post-evento adverso, cuando el municipio no tiene esa capacidad para devolverle una casa, incluso entra el Estado Central, esta vez a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los estudios respectivos, y se generan proyectos de viviendas de interés social. O sea, para todo el Estado Central tiene la respuesta, pero siempre que se respete este órgano jerárquico de ir la emergencia, subiendo los diferentes niveles, hasta que digan, bueno, mi capacidad, yo siendo el responsable, ya no puedo, yo hice lo que pude y viene el nivel central y me apoya desde las diferentes instancias ministeriales. Lo malo es que a veces uno se piensa que puede ser alcalde o prefecto los trescientos sesenta y cinco días del año, excepto los días que haya desastres. Y no, pues, o sea, el día que haya desastres yo tengo que ser más responsable de las acciones de mi territorio en función de mis competencias. Si yo he rebasado, pues bueno, el Estado Central tiene la obligación de suplementar, de complementar, porque la Constitución así lo marca. Lo más importante, como siempre, es la prevención para no tener que dar respuesta luego cuando ya este tipo de situaciones pues pasan a mayores y nos complican. Ahora, me estaban comentando que hay algún tipo de problema en la Gasca, creo que hay lluvias intensas que han generado, pues creo que tenemos imágenes en estos momentos, no sé si usted las puede ver, vemos fuertes lluvias, inundaciones, realmente carros que se están yendo con el agua, está hasta las, está por sobre las veredas, está bastante alto. Esto, imagina, no sé si usted en este momento puede ver las imágenes que estamos transmitiendo. Sí, 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 las veo. Es una noticia en desarrollo, recién nos han pasado, mire, por ejemplo, vemos lo que son como ríos lo que está pasando en la ciudad. En plena ciudad es increíble lo que estamos viendo. Sí, hay que recordar, por ejemplo, la zona de la Gasca no es la primera vez, ¿no? O sea. Peor todavía, que no sea la primera vez. En lluvias fuertes hemos tenido toda esta zona del noroccidente de Quito que está expuesto a este tipo de amenazas. Pero cuando vemos las causas de estos eventos, generalmente es quebradas, taponadas por desechos, por árboles. Pero mire, mire eso, o sea, hay, y usted puede ver, realmente, incluso me comentan que hay postes que han sido derribados porque lo que vemos no solamente es agua, es agua que obviamente trae ramas, trae todo tipo de desechos y pues es un peligro, incluso para, no solamente para los habitantes, sino también se pueden quedar sin luz eléctrica en estos momentos. O sea, es impresionante. No sé si usted ha tenido algún tipo de notificación acerca de esto, como para que se envíe ayuda, o no sabemos. En realidad nos acaban de mandar estas imágenes. O sea, primero un poco terminar la idea que decía. Cuénteme, claro. Muchas de estas causas son antrópicas, nuestros eventos se dan, porque finalmente el agua lo que busca es por dónde seguir desfogando su curso. Si están tapados los lugares naturales de desfogue, pues obviamente busca otros lugares. Ya nos ha pasado. Y aquí, resaltar, por ejemplo, la municipalidad, en el caso de Quito, en el tema de gestión de riesgos, es una municipalidad muy fuerte a nivel nacional. Pocas son las veces que como servicio nosotros podemos entrar a hacer este ejercicio de complementariedad como es en otros GATS. El municipio de Quito tiene un muy buen nivel de organización para el tema de gestión de riesgos. Tiene distribuidos a nivel nacional equipos de gestión de riesgos. Y hay una planificación incluso un poco más fuerte en el tema de la inclusión de la gestión de riesgos en la planificación. Nosotros estaremos atentos a que si cualquier complemento requiere el municipio, apoyar. Pero muchas de las veces, como le digo, en el caso de Quito, las acciones son resueltas desde la misma institucionalidad. Bueno, esperemos que en todo caso esto se resuelva de la mejor manera. Como usted lo decía hace un momento, lo más importante siempre es prevenir. Esperamos pues que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias también colabore en forma activa con los distintos municipios del país, viceministro, para evitar que este tipo de situaciones lleguen a mayores. Por ejemplo, lo que usted decía, casas que estén situadas a orillas de los ríos, eso, que no haya un buen desfogue de agua, siempre estar de alguna manera preparados porque siempre pueden haber lluvias y obviamente estar preparados para este tipo de situaciones evita que lleguemos a este punto en el cual nos encontramos en estos momentos. Sí, lo estamos haciendo desde el mes de mayo, desde el mes de junio lo estamos haciendo. Una de nuestras subsecretarías, que es la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, ha sido una área en la que está muy enquistada con los municipios. Estamos generando documentos, lineamientos para que tengamos directrices, porque eso es nuestro labor, dar las directrices, las políticas, las estrategias para que se incluya el tema de gestión de riesgos a nivel territorial. Pero hay que darles las herramientas. Así es. Y eso hemos generado en algunos. Justamente el día de mañana vamos a tener un lanzamiento de los lineamientos para la reducción de riesgos, que son guías a los municipios, ¿no? De ahí sí nos tocará, municipio a municipio, sentarnos y seguirles asesorando. Muy bien. Ese trabajo es el que hay que hacer, ese trabajo de hormiga. Estaremos pendientes en todo caso de que este trabajo se realice para evitar nuevamente este tipo de situaciones. Le quiero agradecer al ingeniero Rodrigo Rosero, él es viceministro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Muchísimas gracias.